Este mundo es imperfecto, pero parece que a nadie le interesa darse cuenta. No hacen demasiado ruido. Este mundo no necesita más que un silencio completamente perfecto. Eres tú. Así que esto es lo nuestro. ¿Quieres que creemos un mundo que sea perfecto? Vaya, parece que todavía había un conejito escondido. Así que has hecho amigos, hermano. ¿Cuánto tiempo sin vernos? A Otto. ¿Qué haces aquí? Dime, hermano. ¿No piensas decir mi nombre? Ha pasado tiempo. Tenía ganas de verte, hermano. Te convertiste voluntariamente en el blanco de rabia de nuestros padres. No es verdad. En realidad tú siempre has sido mejor que yo. Eso no es cierto. Que tuviste la Divine Gate mucho antes que yo. En aquel momento me engañaste. Pero pronto lo entendí. No, yo... Fue así, ¿verdad? La primera vez que alguien ve la Divine Gate suele perder el sentido ante ese insoportable poder. Conmigo habría sido así. Conmigo habría sido así. Ese día estaba sufriendo. No hacía más que llorar y pedirte perdón. Lo que sentía me dolía y pesaba. Demasiado. Pero antes de matar a nuestros padres, fui a verte a tu aislamiento. Hermano, vamos a ser felices juntos. Y entonces, me miraste con esos ojos. Esos ojos azules. Aquella fue la noche en la que vi por primera vez la Divine Gate. Y me volví compatible. Fue algo refrescante, pero... Averigüé que los ojos de mi hermano me lo habían estado ocultando. No te lo ocultaba. Solo intentaba protegerte. Y me hiciste daño. Igual que cuando dices que tú eres el hermano mayor a pesar de que seamos gemelos. Pues claro, tú eres un hipócrita. Además, por culpa tuya ahora estoy corrupta, ¿sabes? No aceptaré que sigas viviendo asumiendo mi lugar. No necesito a ese yo que abandoné. ¡Este es el castigo que te mereces por mentirosos! ¡Lucha contra mí! ¡Nunca! ¡No pienso hacerte daño! ¡Voy a eliminar toda tu hipocresía! Eliminaré... ...tu existencia. ¡Pahoto! Hermano... ...permíteme hacerte feliz. ¡No te entrometas! ¡La muerte! ¡No! 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 Un impulso del corazón. El inconsciente supera al consciente. ¿Te has dado cuenta, Otto? ¿Has intentado matarte? Me marcho. Mientras tú te encargas de protegerme... ...nos iremos adelantando. ¡La muerte! ¡No! 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 ¡No!